¿Cuál es el día de la recepción de obra de la Alcaidía de la Ciudad de Santa Fe? Santa Fe tiene hoy Alcaidía, algo muy pero muy necesario, imprescindible para el funcionamiento de la seguridad y era una de las cosas que nos habíamos planteado como desafío. No podía ser que la Ciudad Capital no tuviese su Alcaidía para el funcionamiento en el sistema de seguridad. Va a tener 320 plazas, se recepciona la obra hoy, comienza a partir de la tarde el servicio penitenciario a funcionar, vienen unas semanas de entrenamiento de todo el personal propio para después ya empezar la recepción de los internos. No solamente se mejora una infraestructura en el servicio penitenciario incorporando una unidad nueva, sino que qué es lo que nos va a permitir. Una de las dificultades que hoy tenemos, la cantidad de detenidos en las comisarías y policías dedicados a cuidar detenidos en las comisarías en lugar de estar prestando su servicio, sumándose a toda la acción de prevención en la calle. Se suma a esto más inversiones penitenciarias con los pabellones de ofensores sexuales, en los cuales uno va a haber aquí también, otro en Santa Felicia, otro en Piñero. La capacidad se va a ampliar y el sistema del servicio penitenciario va a seguir recibiendo inversiones para poder seguir incorporando más plazas al servicio penitenciario. Es parte de las inversiones que hacemos en el tema seguridad, inversiones que no solamente nos permiten ampliar la capacidad del servicio penitenciario, sino también las condiciones en las que los detenidos van a estar permaneciendo aquí. Terminar todo el esquema de prevención requiere de policías en la calle. Muchos de ellos hoy están cuidando detenidos, están cuidando presos en las comisarías. Esa parte va a estar pasando ya inmediatamente a la Alcaidía en los próximos días.